Belén, ¿pero qué haces así vestida? No puedo creer que me hagas perder una hora ahí sentado esperándote para que salgas vestida así. ¡Ya te viste a un espejo! Pero Danilo, ¿qué te pasa? Cuando nos conocimos yo me vestía así y no tenías ningún problema. Eso fue hace muchos años atrás, Belén. ¿Qué te pasa? Ya han pasado muchos años, deberías de vestirte a corte a tu edad. ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer verme reír en esa fiesta. ¿A qué clase de fiesta crees que vamos? Pero, Danilo, no veo el problema de vestirme así. Vamos con nuestros amigos. Eso es todo cortico. Mejor dicho, me hubiera ido yo hace rato. No sé ni para qué te invité. Danilo, no te vas a ir y me vas a dejar aquí. ¡Me voy a ir solo! ¡Danilo! ¡Danilo, ábreme! Belén, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te vimos en la fiesta con Danilo? Es que sí va a ir, se los prometo. Pero me sentí un poquito en después, entonces preferí quedarme acostada que en la casa. Nosotros lo vimos muy apegadito a dos chicas en la fiesta. Sí, me contó que disfrutó bastante. Me alegro por él. Sí nos dimos cuenta, ¿verdad, Lili? Sí, mucho que disfrutó. Pero bueno, ya no hay algún otro tema al que podamos hablar. No quiero tocarlo de ayer. Bueno, sí, pensándolo bien, sí. La otra semana son las inscripciones en la universidad. Sí te vas a inscribir, ¿verdad? Yo creo que sí. No sé, es que primero tengo que preguntarle a Danilo. ¿Cómo así que tienes que preguntarle a Danilo? Pero si es la carrera que tanto quieres, tenías tanta emoción por ir a estudiar. ¿Cómo así preguntarle a Danilo? Sí, pero es que igual Lili es mi pareja, entonces tengo que saber qué opina. Pero estoy de acuerdo con Lady, o sea, son tus estudios. No creo porque debes de preguntarle a Danilo. Es un poco complicado, pero igual yo estoy aquí en la casa y lo ayudo porque él trabaja todo el día. ¿Qué me haces? Mi amor, ¿no quieres un cafecito? No quiero nada, estoy cansado. Bueno, Belén, yo tengo que salir a hacer unas diligencias. Amiga, ¿qué tal si me acompañas? Sí, me parece a mí. Sí, vamos. Bueno, gracias por el café. Gracias por todo, Belén. Sí. Chao. Amor, cuéntame cómo te pones el trabajo hoy día. ¿Cómo me va a ir? Igual que todos los días, normal, rutinario y cansado. Bueno, yo quería aprovechar, ahora que estamos ya solos, para comentarte algo que me dijeron las chicas delante. Mira, si son chismes de mujeres, a mí no me interesa. No, no son chismes, escúchame primero. Pasa que la otra semana se van a abrir las inscripciones en la universidad y yo quiero intentar y hacer la prueba, a ver si entro. Mira, me alegra mucho por ellas que están interesadas en estudiar y todo, pero tú no tienes tiempo para eso. Dedícate acá al hogar, así estamos bien. Pero, Danilo, yo también tengo derecho a tener una carrera o un título. Mira, si yo te dijera lo que yo tengo derecho y no puedo hacer, me quedaría corto. Pero tú te comprometiste conmigo, debes de atenderme como mujer. Si no, entonces la casa se va a estar descuidando porque tú pasas estudiando y yo trabajando. A ti no te falta nada en esta casa, ¿verdad? ¿Qué necesidad tienes entonces? Ninguna. Es que yo no sé cómo más hablar contigo. Podría hacerlo en línea y así no me pierdo de las cosas de la casa. Ya te dije que no. Te dije que no, no seas terca. Estás insoportable, no entiendo. Enante, ni siquiera saludaste a las chicas. Ayer no me dejaste ir a la fiesta contigo tampoco. ¿Qué? Y es una obligación que tengas que saludar a tus amigas. Por último, ni siquiera me pediste permiso para traerlas a esta casa. O por lo menos preguntarme si quería verlas acá cuando llegaras. Pedirte permiso, pero ¿qué es ese atrevimiento, Danilo? Es nuestra casa. Tengo todo el derecho de ver quién entra y quién no. Ellas solo quieren lo mejor para mí y tú deberías de comprender eso. Son ellas, ¿cierto? Son ellas las que te tienen así, metiéndote ideas y cosas en la cabeza. ¿Sabes qué? Si te vas a portar así, cada vez que ellas vengan, mejor no hablemos. Sí, ya me dañaste la comida. Ni hambre tengo, pero mejor me vas a terminar de comer en la habitación. Es insoportable también. Belén. Yorco. A los tiempos que te veo. Sí, ¿cómo estás? Oye, cuéntame. Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se nos ha ido a las reuniones de los compañeros? Porque estuve un poco indispuesta ese día. Así no me sentía muy bien, así que preferí quedarme en casa. Pero Danilo sí fue. Ah, sí. Ahí estuvo él. Cada vez más guapa tú, ¿verdad? Gracias, Yorca. Tienes que ir a una de las reuniones. Tú sabes que no se puede perder el hilo que tenemos entre compañeros. Sí, yo sé. Tú siempre tan linda preocupándote por mí, amigo. Así es que te quería contar. ¿Qué tal, Yorca? ¿Qué tal, Yorca? Danilo. Hace tiempo que no te veía. ¿Todo bien? Sí. Vámonos, vámonos de aquí, que tenemos muchas cosas que hacer. Cuídate, Yorca. Sí. Uy, acá estaba este perrito. Amor, dígame. Sí. Mi amor, ¿y ese que va ayudando era Danilo con Belén? Nos mismos, amor. Pero, no sé, lo noté un poco raro. Estaba hablando con ella y llegó Darío. Una actitud muy fea. Sí. Ahora que mencionas raro, sí, nosotros ayer estuvimos en la casa de Belén. Y la verdad que Danilo ni siquiera nos saludó. Sí, incluso se portó un poco grosero. Se encerró en el cuarto y nada más. ¿Será que algo les pasa? No sé, parece que a Danilo le molestará la presencia de nosotras. No sé, o se siente incómodo. A lo mejor no quiere que Belén tenga amigas y la visite, no sé, pero se portó bien extraño. No creo, la verdad, pero no pensemos eso. ¿Está bonito? Sí, vámonos. Compañeros, vamos a rembolsar. Ya está listo. Sí. ¿Danilo, vamos? No, no, no. Hermanos, si quiere, adelántense en ustedes. Yo prefiero terminar acá un trabajo y me voy a almorzar con mi esposa. ¿Y cómo así si siempre almorzamos juntos? Muchachos, últimamente he tenido unos inconvenientes en la casa. ¿Cómo le parece que mi esposa le ha dado por querer estudiar? Y yo le dije que no porque ya han pasado muchos años desde que se retiró y yo veo que no es necesario porque para eso trabajo, para que no le falte nada en la casa. Claro que sí es necesario, Danilo. O sea, ella necesita superarse. ¿Dónde están los manos, Dani? Mi esposa ahora último se va a graduar. ¿Qué es donde se hace ella? Claro, yo apenas me gradué. Mi esposo siempre estuvo ahí apoyándome. Eso también tú deberías de hacerlo. Bueno, ¿y de qué te graduaste? ¿Qué haces trabajando acá? ¿Te sirvió el título? Yo digo que no. No es necesario a veces estudiarla. Suerte también juega mucho un papel importante. Además, ¿para qué más trabajo que el que ella tiene en el hogar? Después me va a descuidar. Cuando llegue a la casa eso va a estar todo sucio. ¿Quién me cocina? No, no. Yo prefiero que se dedique a estar en la casa que para eso yo la mantengo. Pero que no, Danilo. Eso está mal de tu parte. Que tú solamente pienses que ella solamente se va a dedicar en la casa. También necesita superarse. Ay, sí. Tú dices eso porque eres mujer y la apoyas. ¿Saben qué? Ustedes no querían irisque a almorzar. Déjenme tranquilos. No se metan en mi vida personal. Yo tengo muchas cosas ya por hacer. Sí, pero somos amigos, Danilo. Uno solo piensa en ti. También piensa en ella. Sí, sí, sí. Como ustedes digan. No se metan en mi vida personal. Yo veré. Yo ya conversé con mi esposa. Ustedes, si ustedes quieren estudiar en la universidad y dejar que su esposa lo haga, eso es cosa suya. Yo no le estoy diciendo que sí o que no. Ya todavía no siento un problema en eso. Yo voy a jugar así. Pienso mucho eso. Faltaba más. Quedanme acá lecciones de vida. ¡Belen! ¡Belen, ya llegué! ¿Dónde estás? ¿En el baño? No, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y tú por qué estás tan arreglada? ¿Dónde piensas ir? ¿Cómo que por qué tan arreglada? ¿No? ¿Recuerdas que teníamos una reunión con nuestros amigos? No, no, no. Yo no me acordaba. Yo últimamente he tenido muchas cosas en la cabeza y no estoy para ir a reuniones. Mejor vamos otro día. Yo ahorita estoy cansado del trabajo. Me va a duchar. Pues entonces quédate tú porque yo sí voy a ir. ¿En serio? ¿Piensas ir sin mí? ¿Qué más me toca? Si no quieres ir y estás cansado, puedes quedarte aquí. No hay ningún problema. No, no, no. Tú no vas a ir a ninguna parte. Y si yo no voy, tú tampoco. Así de sencillo. ¿Perdón? Como escuchaste, eres mi mujer. Tienes que hacerme caso. Sí, soy tu mujer, pero no tu hija. Si yo quiero salir, salgo. Bueno, sí, tienes razón. Hagamos algo así. Espérame mientras yo me ducho y me cambio y salimos. Está bien. A ver. Y bueno, Belén, ¿qué deciste? ¿Te vas a inscribir a la universidad? ¿Ya la otra semana iniciamos clases? Sí, quería, pero... Mi amor, no creo que no le hayas contado a tus amigas. Lo que pasa es que ya y yo hablamos en la casa y decidimos que por ahora no es necesario que estudie, que se dedique al hogar, no más. ¿Cierto, mi amor? Pero, Belén, tú habías quedado a inscribirte con las dos. Como les dije, nos pusimos de acuerdo en la casa y además ahorita nosotros tenemos otros proyectos, ¿cierto, mi amor? ¿Otros proyectos como qué? ¿Se van del país? No, no es eso. Pero, bueno, más adelante sí tenemos pensado irnos de vacaciones, pero por el momento es algo más importante. Pero, ¿qué puede ser más importante que sus estudios? Ella quiere crecer profesionalmente. Sí, aparte, Belén es nuestra mejor amiga y no nos has contado nada. Ajá. Pues, es una sorpresa. Vamos a tener un hijo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Felicidades! Belén es la embarazada. No, no. ¿Cuál felicidades? Tú y yo no hemos quedado en eso, Danilo. ¿De qué hablas? Mi amor, ¿cómo que no? Cuando nos comprometimos y nos fuimos a vivir juntos, quedamos de que íbamos a tener un hijo. Ya pasaron varios años. ¿Cuánto más piensas esperar? Sí, pero no es el momento. Yo no estoy preparada para ser mamá. Y tú no tienes por qué tomar esa decisión sin antes consultármelo a mí. Ya, mi amor, tranquilízate. Sí, eso lo podemos solucionar en la casa. Además, no tienes que estar muy preparada. Yo entiendo que te da un poco de nervios, pero es normal. No. ¿Cómo me pides que no me pongas así, Danilo? Le estás diciendo mentiras a nuestros amigos. Mira, no me hagas eso acá. A ellos no me interesa eso. Hablamos en la casa. ¿Cuál show? Estoy cansada. Ya. Es más, les voy a decir toda la verdad en este momento. ¿De qué verdad hablas, Belén? Siéntate. Cállate. Déjame hablar. Si me ven con estos vestidos largos todo el tiempo es porque Danilo no me deja ponerme nada de lo que antes usaba. Es más, ni siquiera quería venir a esta reunión. Solo porque estaba cansada planeaba dejarme encerrada en la casa. No me deja estudiar. No me deja salir. No me deja ni siquiera verlas a ustedes. Tienes harta con lo mismo. Es más, hoy día esta relación se termina. No, no. ¿Cómo así, Belén? Tú no me puedes hacer eso. Tú eres mi esposa y yo hago todo eso por tu bien. ¿Te hace falta algo en la casa? Claro que puedo hacerlo. Estoy cansada de que todo el tiempo me tengas ahí metida en esa casa como si fuera tu sirvienta. Es más, voy a hacer todo lo que no me dejabas hacer. Voy a estudiar, voy a tener un título y voy a ser alguien en mi vida. Y a ti no te quiero volver a ver nunca más. Es más, mañana te dejo las llaves para que vayas a recoger tus cosas. Pero no esperes que yo esté ahí. Belén, ven. Mi amor. No te vayas. Belén. Belén. Danilo, yo te lo advertí. Lo mejor sería que vayas a buscar a esa buena mujer. Le pide disculpas y la sepas entender. No, no me digas nada, Yorcael, que tu esposa y ustedes tienen también que ver con eso porque se pusieron a apoyarla ahí, a meterle cosas en la cabeza. Ella no necesitaba estudiar. Además, Danilo, yo creo que tú como esposa deberías haberle apoyado a Belén en el tema de sus estudios. ¿Sabes qué? Es algo que ella siempre ha querido. Pero no son un motivo suficiente para que me deje. Pensé que nos amamos y que quería tener una familia. Pues trata de a ver qué solución encuentre. Ojalá. No. Cuando tenemos compromisos y más aún una unión marital, lo que buscamos es el crecimiento de un hogar y de cada uno de sus componentes. Cuando alguien no alcanza ese desarrollo personal, es preferible dar un paso al costado y buscar nuevas metas. Espero sus comentarios, saludos y bendiciones desde lo alto. Gracias.